Tú ahí, Juan. Bueno, Juan, ha llegado el momento de someterse al tercer grado. Vale. ¿Estás preparado? No lo sé, sí, supongo que sí, venga, va. Juan, ¿cuál ha sido la mascota más rara que habéis tenido en tu casa? Pues mira, hemos tenido una ardilla. Hemos tenido... Mi padre un día se fue con un coche estupendo que tenía y volvió con otro, que nos quedamos todos cuajados, porque, os digo las marcas, mi padre se fue con un Mercedes y volvió con un 1500. Por un trato que había hecho de un caballo y tal historia. Y luego abrió el capó y dice, pero eso no es lo mejor. Lo mejor no es el caballo que he cambiado por el coche y tal, mi madre y todos cuajados. Sino, mira, le dio al botón, se abrió el capó de atrás del 1500 y dice, ¿qué os parece? Dos cabras granadinas. Dos cabras. Dos cabras. Luego yo tuve una iguana, que tengo fotos por ahí con ella, que yo la llevaba aquí, como el jersey que lleva el cocodrilo. ¿Que te ponía la iguana aquí? Sí, es que era iguana y medio. Le pusimos ese nombre, sin broma, pero lo mejor que hemos tenido en casa, aparte de un cachorro de león que lo tuvimos que entregar porque ya era peligroso, fue mi padre un día, no me digas cómo, apareció en casa con un mono de estos de, que no es mandril, pero que es babuino, un bicho de estos, que daba un miedo que no te lo pueden imaginar. Peligrosísimo, 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 pero a mi padre, a mi padre le respetaba y lo adoraba. Y mi padre se iba al casino del pueblo con el mono y tenéis que ver, era una cosa que la gente se quedaba embobada mirándolo, porque el mono de vez en cuando hacía así y miraba las cartas. Claro, pero te digo, miraba porque él no entendía, echaban cartas y el mono miraba y ya decía, y mi padre, que tenía todo el arte del mundo, le enseñaba las cartas al mono. Y la gente, si ganaba, decía, no falla, todo lo que me dice lo clava, decía, echaba la culpa al mono. Y estuvo con nosotros hasta que murió de viejo el monillo, de verdad. Y luego tuvimos a Roberto, Roberto estuvo con nosotros 24 años, una cacatúa australiana que hablaba que no te lo puedes ni imaginar. Tú entrabas en casa y él estaba puesto en su paro y hacía, hola. Pero con este aplomo, y luego tú cogías las cosas del colegio y te ibas a ir y hacía, Dios. Te lo juro, así, así, se reía igual que mi padre. Y luego mi hermana, mi hermana pastora, la llamaban mucho por teléfono. Entonces sonaba el teléfono y decíamos, pastora. Y ya, sonara para quien sonara, y hacía el loro, pastora. Llamaran a mi padre, era un genio y estuvo con nosotros y murió. Y lo tengo disecado y está en la mesa de mi casa, en el salón de mi casa, me sigue acompañando. Roberto está allí. Pero bueno, hay más bichos que no te puedes ni imaginar. ¿Pues tú no quieres un gato que yo tengo en mi casa, que me lo regaló la Laura? Yo sí quiero gato y también lo quiere mi perro. Pues yo te lo doy. Yo te regalo el gato que me regaló la Laura Gallego, que es el gato más guarrillo que yo he visto en mi vida. Todos los gatos se cagan y se mean en el arenero, ¿no? Pues este no. El tuyo en la paellera. Este es donde le da la gana. Es un alma libre. Y le digo, a la Laura, ¿tú no me pudiste regalar otra cosita mejor? Hay que educarlo, mujer. Si tú quieres, yo te lo regalo. No, yo lo estoy dejando, estoy dejando lo de los gatos. Yo es que soy de perro. No tengo manera de colocar gatos, chiquillo. A todo el mundo se lo pregunto. Pues nada, el gato conmigo. Dale. Bertín. ¿A lo largo de tu vida te han dado algún sablazo? Joder, alguno. Tú le metiste una lolita, que lo contaron el otro día aquí, el de las 10.000 pesetas. Dos o tres millones de sablazo. Pero de peseta, ¿no? No, digo, no, dos o tres millones, pero cómo más se digo que sablazo muchísimo. Pero así en el que tú más recuerdes. No me acuerdo. No te voy a decir uno o dos que... Bueno, que le has metido mucho sablazo, pues ya, chavo. No, no, pero es que es lo normal. Yo veo muy razonable que... Hay gente muy lista, muy hábil. Y tú puedes confiarte, sí. Yo no me creo que haya personas a las que no las hayan engañado. Todo el mundo. Tú no eres el más rápido del oeste. Siempre hay otro que es más rápido que tú. Yo a mí no me han dado sablazos. ¿Tú sabes por qué? Porque como yo soy tan saboreo... Ah, leche, a lo mejor es por esto. No creo, ¿no? Eso no te protege, ¿eh? Yo soy muy saboreante que vengan a decirme algo. Digo, no. Ah, vale, vale. Punto. Sí, sí. Dale. Todo lo más regalo el gato. Juan. Dime. ¿Cuál es la muestra de cariño que más te han sorprendido de tu fan? Hombre, yo te digo, por ejemplo, a mí me sigue llamando la atención que alguien organice sus vacaciones en Europa o en América para venir a ver en directo el programa y estrecharte la mano o hacerse una foto. Por ejemplo, estoy en verano en Almería, en el pueblecito mío, en Lucar, y es asombroso ver llegar un autobús de personas que vienen a ver si me ven y a conocer el pueblo, o sea, son cosas de ese tipo. Y últimamente me ha llamado mucho la atención la gente que se tatúa mi imagen en el cuerpo. A mí me lo decían y decían, ¿pero quién se va a tatuar mi jeta? O sea, ¿de qué me estás contando? No, me llamo... Pero cuando ya he visto varios, ya no sé, no sé, no sé si esta gente... Es que no saben ya qué hacer. No, no. Ya no saben qué tatuar. Pero es muy bonito, por otro lado, porque que alguien quiera tenerte tan presente. Pero la gente de Joaquín se han tatuado 200.000 personas su cara una vez que se hizo una brecha con sangre. Es que se ha puesto de moda lo de tatuarse. Sí, sí, sí. Yo también... ¿Tú sabes, Juan, que tenemos tu foto del tatuaje? A ver, ahí está. Con la oreja. Bueno, y Will Smith. Will Smith. Es que se llama... El tatuaje es una pasada, ¿eh? Es que él llama al tatuaje este, le llama Willy Medio. Es como le puso a ese tatuaje. Y esto lo lleva a un tipo en el muslo tatuado. Y otro lo tiene en el pecho. Y es Will Smith y yo. No me digas. Y se llama Willy Medio el tatuaje. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué os pusieron a los dos? No lo sé yo. ¿Por qué decidió poner a los dos? ¿No te lo pucitar? No lo sé, no lo sé. Pero tú no sabes lo que costó estar así todo el rato hasta que hizo el tío el tatuaje. Las orejas me quemaban. O dale fuerte ahí. Qué curioso. Bertín. ¿Eres de los que te llevas el móvil al baño? ¿Cómo hacemos todos? ¿El móvil al baño? ¿Para qué? Hijo, para entretenerte mientras estás dando de cuerpo. Por ejemplo. No, yo leo las etiquetas del champú. ¿Cómo hace Martín? Martín lee las etiquetas. Se las sabe todas de memoria. Hombre, alguna vez si te pierdan una llamada urgente o lo que sea, me lo llevo. Pero no, normalmente no. ¿Y tú cuál? ¿Te lo llevas al baño? Yo sí. Yo sí me lo llevo y lo dejo allí. Entre otras cosas porque lo tengo con Bluetooth puesto a la música y mientras me ducho, me afeito y tal, utilizo el... Yo también me lo llevo al baño. Sí, yo sí me lo llevo al baño. Dale, hijo. Juan, ¿cuál ha sido el último ataque de risa que te ha dado? Soy propenso yo a que me den... Porque me pasa como en general a todo el mundo. Tienen que ser en los sitios menos adecuados. Ahí es donde me da la crisis de risa. Por ejemplo, hace no mucho vino al programa un tipo de Almería que me hacía tanta gracia, vino a buscar pareja. Y no se callaba ni para la madre que lo parió. Cuando le tocaba hablar a él, hablaba. Y cuando no, también estaba él. Él hablaba. Él estaba, además, hablando con Eva, hablando con el Dalá. Bueno, no sé. Y yo le decía, micro, que está entrando todo lo que dices. Aunque se lo tenían cortado, pero era para que se callara. Pero para que se callara un ratito. Y él hacía... Me miraba y se reía, muy gracioso, muy mayor, con su gorrito blanco. Y pasado el rato, ya le dije, como me hacían a mí en el colegio, coge tu silla y siéntate aquí a mi lado. Y lo senté a mi lado. Y entonces él estaba así y me miraba de vez en cuando y miraba. Y a todo lo que yo decía o decía el otro, él... Él hacía caras, hacía muecas. Y ya se le ocurrió decir a la señora, porque yo no quiero relaciones con los hombres, porque los hombres van a lo que van y por internet no quiero relaciones. Y entonces lo miro a él y me mira a mí y dice, Juan, que van a lo que van. Nada más que eso. Y me quedo mirándolo muy serio y digo, ¿Pero tú qué sabes de eso? Y me dice él, más sabes tú. El que es gracioso de forma natural y me provocó una carcajada de diez minutos. Ahí no podía aguantar. No, no, es que ahí van unos artistas. Yo me acuerdo el de María. Mi madre se llamaba María. Mi hija se llamaba María. Ah, muy bueno. Dice, ¿cómo dice que te llamas? No se me va a olvidar. Dice, ¿cómo dice que te llamas? ¿Cómo dice que te llamas? Eso ocurrió. Bueno, dale. Bertín, ¿qué prefieres? ¿Protagonizar un videoclip o una telenovela? Hoy un videoclip es más corto. ¿Un videoclip más corto con la telenovela? Más corto. Yo cuando hacía una telenovela que hice, le pedía al director que me mataran. Ya estaba harto de grabar. ¿De acuerdo, de acuerdo? ¿Este se acuerda? No, en México. En México ya llevaba yo allí tres meses y yo ya no podía más. Le digo, venga hoy, mátame ya, hombre. Me mataron. Me mataron, me mataron. Es una telenovela larga. Yo ya no podía más. Digo, cambia el guión o lo que sea. Yo no puedo ir aquí tres meses más, mátame. Y me mataron. Es apodarle fuerte al botón. Un videoclip, prefiero. ¿Juan, qué prefieres? ¿Un videoclip o una telenovela? Yo, en su momento, trabajé en el súper que era, alguien se acordará, en Telecinco, el súper fue una de las producciones más longevas de la televisión y era una telenovela. Y a mí, al contrario, a mí me mataron. A mí me tiraron al metro en Lyon, en Francia. Me tiraban al metro y me mataba el metro. Y entonces, yo de repente me di cuenta que no llegaba a fin de mes y que no podía pagar la casa que me había comprado. Entonces, volví con mis padres, alquilé la casa y le dije al que hacía la telenovela, tío, resucítame, ¿eh? No, no, pero es en serio. Entonces me dijeron, pero ¿cómo? Pues si ya te ha matado el metro. Y digo, no, no me ha matado. Porque yo ya he llevado mi historia preparada. Porque como no se ha visto el cadáver, me puede haber dado un golpe y haber dejado mal. Y me dice, ¿cómo mal? ¿Te ha dejado sin un brazo, sin una pierna? Digo, no, me ha destrozado la cara. Y se lo pensaron y me metieron otra vez en la... Pero ¿cómo me arrepentí? Porque todas las mañanas me ponían una plasta aquí de... Claro, me echaban resina, pegamento, las patillas iban con el pegamento. Y entonces me quemaron la cara porque me había atropellado el metro, me habían hecho cirugía, no había salido bien y tal. Y entonces volvía y estuve 180 o 200 episodios más con la cara. ¿Qué te parece? Y sabes lo bonito. Y era muy divertido, te voy a decir por qué. Porque muchas veces estas telenovelas se hacen a matacaballo. Hay que... Venga, si ha quedado medio bien, se sale y tal. Y sobre todo los secundarios como yo, pues si no terminaban de hacerlo bien, venga, a la siguiente. Los protagonistas repetían, los secundarios no tanto. Y la misma prisa tenía para maquillarme. Y un día tenía la cara que maqui, otro día la tenía que maqui. Si tú ves la serie, te partes de la risa. Porque nunca tenía la cicatriz en el mismo sitio. ¿Cómo se llamaba? Tijera, venga, vámonos. El súper, el súper. La voy a buscar, la voy a buscar. Juan, ¿alguna vez has pasado la noche en un penal? No, no. He ido varias veces a ver presos y presas, a visitarles. Hombre, yo por ver también un poco dónde voy a acabar. Por ir ambientándome. Pero la noche no lo ha pasado. No, la noche no lo ha pasado. Lo que sí me pasó en cierta ocasión fue que mi padre se empeñó en un viernes en que íbamos a venir a la feria de Sevilla. Estábamos viviendo en Madrid y entonces no había sitio en el tren y vinimos en coche. Yo acababa sacarme el carnet y estaba deseando que mi padre me dejara el coche. Pasamos todo el día aquí. Mi padre nos llevó al parque de María Luisa, de allí nos llevó al recinto ferial. Estuvimos comiendo todo el día de pie, saludando gente, viendo animales, achicharrados de calor, al coche. Y yo quería conducir y como mi padre iba entregado, me dejó el coche. Y yo, pa' Madrid. Y yo, claro, tendría yo 19 años, 20 años, aguanté muy bien hasta de Espeñaperros. Hasta ahí no había autopista, recuerdo al personal. Y entonces ya empecé a tener ciertas dificultades de cansancio. Mis dos hermanos, mi hermano Pepe y mi hermana Pastora durmiendo, mi padre me echó un bulto. Y mi padre tenía un problema y era inquieto y de sueño ligero. Entonces yo iba conduciendo en mitad de la noche, pocos coches, no había tráfico de ahora ni nada. Conduciendo, ya iba con una cierta modorra, iba cómodo, iba... Y salía en el coche, tranquilo, tal. Y de repente mi padre decía, ¡Nos hemos matado! Me ha asustado hasta yo. Claro, porque él pensaba que se había dormido él. Como toda la vida había conducido él, entonces... Y a mí, mira, el corazón me salía por las dos orejas, un latido. Y entonces él me veía conduciendo y decía, venga, dale, dale. Y se volvía a dormir. Y al rato, pero cuando más relajado estaba, porque pensaba... ¡Freno! Y claro, mi hermano y mi hermana, igual, infartados los dos. Y yo, papá, que no te preocupes, ¿qué tal? Si te das sueño, como te des sueño, tú en cuanto te des sueño te paras, tal. Tantas veces me lo dijo que es verdad que a la llegada de Ocaña, y mi padre llevaba ya cuatro o cinco horas durmiendo, digo, pues que lo coja él. Pues yo llegué allí al pueblo de Toledo, pongo mi intermitente, me meto, paro, iban tan agotados que ninguno se despertó. Y yo cerré mi puerta, salí a estirarme, y de repente, os lo digo, se hizo completamente de día. Completamente de día. Unas luces a una altura monstruosa, así, una gente, unas formas así como triangulares, asomadas a los focos, tal. Y yo ya absolutamente sugestionado, digo, madre mía, pa' una vez que veo un ovni con mi padre, totalmente convencido de que me estaba pasando algo paranormal. Hasta que un guardia civil, que las formas picudas eran los tricornios. Yo había ido a parar en la puerta del penal de Ocaña. ¡Anda! Y claro, las garitas... Se encendieron. Se encendieron los focos y nos achicharraron abajo. Y vuelvo al coche para apartarlo y dice, padre, ¿qué pasa? Digo, que esto es el penal. ¿Que ha parado en el penal? Digo, papá, yo he visto un sitio... Y entonces él decide que va a arreglar la situación. Tu padre. Abre la puerta, se baja y le dice a la Guardia Civiles, tranquilos, que es que mi hijo es completamente gilipollas. Porque como no hay sitio entre Sevilla y Madrid, ha tenido que parar aquí, en el penal. Ha tenido que parar. Dándole... Y digo, papá, si ya hace un rato que nos han dicho que nos vayamos, deja de darle tu explicaciones a todo el mundo. Pero lo que mi padre no sabía, tenía un problema de batería del coche. Y era de esos que cuando la batería, cuando ya no arranca, ni arranca ni la llave va para atrás, ni para adelante, ni sale. Entonces la Guardia Civil esperó un tiempo prudente y luego empezó a decir, que os vayáis ya, que os vayáis. Y ahora mi padre otra vez dentro, arranca. Digo, papá, no arranca. No arranca. ¿Cómo que no arranca? Dale a la llave. Digo, papá, que ni para atrás, ni para adelante, ni sale. Y ahora nos vimos en la vergüenza de, podrían bajar ustedes y empujar un poco el coche. Y se abrieron, te lo juro, se abrieron las puertas del penal y aparecen, ya ves, a las seis y cuarto de la mañana, cuatro Guardia Civil, el soño listo de ahí, a empujar un Crisler 180 Diesel que tuve yo. Y arrancó a racha, pitamos, le saludamos y nos fuimos. Desde ahí hasta Madrid estuvo mi padre felicitándome efusivamente todo el día. Dios, qué bueno. Qué desastre. Qué pena. Bertín, ahora que estás soltero, ¿te gustaría volver a compartir casa con un amigo? Sí, no me importaría nada. Por ejemplo. ¿Te ha tirado una directa? Es una suerte, ¿sabes? Porque hay una afinidad tan grande, a los dos nos molesta el tabaco, jamás hemos tocado una droga, no nos gustan mucho los animales, el campo, el madrugar. Y eso es una suerte, porque eso no es tan fácil, porque puedes dar con otra persona a la que quieres mucho, pero que no tiene, pero es que entre él y yo no había. Y yo en mi casa siempre, siempre tengo amigos, en mi casa todos mis amigos tienen llaves, entran, salen, que hagan lo que quieran. No, pero yo creo que Bertín lo que te ha dicho es que quiere que te vaya a vivir con él. Yo sí, yo me iría, fíjate, me iría mañana por la mañana, no porque tengo mi casa y tengo mis cosas, pero tengo esa total tranquilidad de espíritu y él a la mía, o sea, es intercambiable perfectamente. Ya sabes, si no te va tú con él. Bueno, para los dos, esta es para los dos. ¿Alguna vez has sido modelo para un cuadro o una escultura? Yo sí, varias veces, y algunas veces lo tienes que hacer casi por obligación y otras lo tienes que hacer porque te divierte, pero yo sí. ¿Y tú, Juan? También. Pues yo no digo nada, pero esta noche uno de los dos vaya a ser modelo. No, es que no, no, es que os lo voy a explicar yo. Os lo voy a explicar yo. He conocido a un artista que vais a flipar todos los que estáis aquí. Porque es escultor, bueno, él hace muchas cosas, pero es escultor. Y te hace en un rato, pero en un rato es un rato. Un rato. Un busto espectacular, así. ¿Queréis conocerle? Hombre, por supuesto, claro. Venga, Martín Lagares, por favor, adelante. Estoy buena, amigo. ¿Qué pasa, Martín?